El domingo estalló todo. Estuvimos charlando con la flamante reina, estuvimos hablando también un poco antes del gran show con el mono de Capanga. Y además vivimos lo que pasó en el escenario mayor que es increíble. ¿Viste lo que es ese escenario? Estuvimos con Peligroso Vudú y, obvio, Capanga en documento local. Bueno, ¿cómo estás después de haber sido elegido la reina de los estudiantes? Re contenta. ¿Qué te parece esta votación? ¿Cómo ha sido? Re bien, porque me votó mi familia, todos mis amigos. ¿Y ahora a disfrutar el viaje? Sí, obvio. Sí, sí. Lo más lindo. ¿Qué te dijeron los chicos del curso? Estaban re contentos, sí. ¿Estuviste con ellos? Sí, apenas terminé de desfilar, estuvimos con ellos festejando acá y ahora nos volvimos a juntar todos juntos. Y ahora, bueno, ¿qué pensás más adelante, durante el año? ¿Vas a ser la reina de todos los estudiantes? ¿Eso te trae algunos nervios o algo más? Sí, ¿nervios? Sí. No, ni idea después cómo va a seguir todo. ¿Pensás dedicarte una carrera de modelo y algo de eso, no? No, no. Por ahora, no. Bueno, ¿y qué te parece toda esta movida que organiza el gobierno local, con todos los estudiantes, que haya una reina, que haya un viaje, que esté capanga? ¿Qué te parece todo esto? Que está re bien, porque nos entretenemos un poco, venimos a la laguna, escuchamos música, vemos lo que desfilan y todo eso, está bueno. Bueno, bueno, contento de estar una vez más aquí en Junín. Sí, claro. Sí, siempre volver a los lugares donde uno tocó, nosotros creemos que tocamos en los principios de nuestra carrera. Y bueno, tocar este marco, acá en la laguna, un escenario buenísimo, día de la primavera, garpa, garpa full. Bien, contame, ¿están presentando nuevo trabajo? Hoy cumple un año el nuevo trabajo, que es Crece. Vamos a estar tocando algunas canciones del disco, ahí para que la gente, el más fan, cante esas canciones y después tocar un poquito de todo el recorrido, para que lo disfrutemos todos los que estamos. Y bueno, obviamente, el marco ideal para un 21 de septiembre, bueno, presentarse aquí con todos ustedes, ¿no? Sí, aparte que hay sol, eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo, que hay sol, que es marco natural. No todas las, no todos los recitales, nosotros tenemos la posibilidad de tocar en escenarios naturales, como este, qué sé yo, hay miles de lugares, Bariloche, por nombrarte los que estuvimos ahora. Y que tengan, que la naturaleza sea tan sabia y que la cuidemos tan poco, a veces rompen un poco las pelotas. Así que aprovecho para mandar un mensaje a que entre todos colaboremos para que tener todo esto por siempre, que no se acabe nunca. Gracias, Mono. Salud. A minutos de empezar el recital, ¿cómo estás palpitando este show? La verdad que muy contento, hay muchísima gente, el día está bárbaro, es una oportunidad excelente de pasarla bien, no sé, veo familia, está buenísimo, la verdad está buenísimo. Me parece un espectáculo diferente a lo que es comúnmente los shows de Capanga, ya que es más, como vos dijiste, de la familia. No, igual, no sé, pasaron tantos años desde que empezamos a tocar que alguna de las cosas lindas que nos pasa es eso, que yo, cuando tocamos en el Luna Park, veíamos gente que nos iba a ver a nosotros cuando era chico y ahora venía con los hijos. Tiene que ver con algo mágico que nosotros, como Dorian Gray, no envejecemos, pero eso es una fórmula ultra secreta que no te la puedo contar. ¿Y Junín, qué te parece, después de volver a Junín? Increíble, 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 la verdad, increíble, nos trataron desde que llegamos, ahora todo el tiempo, súper bien, la verdad, reagradecido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Cómo eres tan pasada en la tarde? Bien, aquí estamos, disfrutando una tarde, el día de la primavera, un día excelente, acá estamos con los chicos y todo, así que de primera. ¿Ha venido con la familia completa? Sí, 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 una amiga con los chicos, así que de primera. ¿De dónde son ustedes? De acá de Junín, de acá de Junín. De Rojas. ¿Cómo me la están pasando? Ahí, re bien, estamos esperando que vengan las bandas, que vengan a Capanga. No, muy bien, vinimos hoy y ayer también, un rato y, no, bien, entre amigos, todo ando a Mateo. De Morse, en una traffic. ¿Vinieron más chicos de allá? Sí, sí, somos unos cuantos. ¿Son todos compañeros de colegio? Sí, sí. ¿Cómo vinieron? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, venimos casi todos los años. ¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen? Y más las bandas. Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelo, yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo. En la mañana cuando me despierto, te gusta que te estés a mirar, las sábolas testigos de tu cuerpo descuido, recién después de habernos amado, iluminando tu propia ciudad. Espectacular. Una tarde divina, nos tocó, muy linda, mucha gente. ¿Desde cuándo están ustedes? Desde el viernes. De Pergamino, venimos de Pergamino el viernes. Es algo nunca visto, nunca visto acá. Mucha gente, en Pergamino no se ve una cosa esta, nunca. Y bueno, venimos hace tres años que ya venimos acá y nos gusta. Es una cosa impresionante. ¿Qué se organizaron para venir? ¿Vino más gente? ¿Ustedes tres? Y venimos con seis chicos más, estamos todos juntos el viernes, estamos en el camping de la entrada y bueno, acá andamos todos perdidos ahora. Muchas gracias. Gracias, mami. ¿De dónde son ustedes? Cuéntenos. De Granada. ¿Cuántos llegaron? Hoy al mediodía. ¿Cómo lo están pasando? Está muy bien, está muy bueno. Mira, está ocupado. ¿Y cómo vinieron? ¿Cómo se organizaron? Nos organizamos entre todos, juntamos y nos vinimos en una combi. Escuchame, vos estuviste participando de la fiesta de la primavera como una de las elegidas. Sí. ¿Cómo ves toda esta movida? ¿Qué te parece? Está bien, está perfecta. Va a ser re bien y lo disfruté. ¿Y qué es el curso? Está bien, no me dijeron nada, igual porque no lo vi. Sí, me felicito. La intención valió, estuvo re bien. Muchas gracias. No, de nada. No, no me dijeron nada.